bienvenidas y bienvenidos a media 20.1 la historia de la cinematografía nacional no estuviera completa sin documentarse lo que ocurrió en los estudios américa que fueron también muy importantes para la filmación de más de mil películas todas ellas relevantes no sólo en méxico sino también en el mundo y también el lanzamiento de grandes figuras que le dieron prestigio al cine mexicano sobre este tema y en particular sobre un libro justo dedicado a los estudios américa hoy es la entrevista con la doctora rosario vidal bonifaz ella es investigadora de la universidad de guadalajara antes de la entrevista le invito a ver como cada semana algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones ya lo sabe usted con la periodista paulina gómez las y los aspirantes a la rectoría de la universidad nacional autónoma de méxico presentaron sus planes de trabajo en tv unam y radio unam las transmisiones se llevaron a cabo del 16 al 20 de octubre en diferentes horarios para que la sociedad y la comunidad universitaria tuviese alternativas para conocer las propuestas de quienes desean conducir a nuestra universidad en el periodo 2023-2027 en el caso de tv unam las presentaciones se hicieron en la serie la unam responde que conduce nuestra compañera rosa brizuela esta serie se transmite en otras televisoras públicas y lo que permitió una mayor difusión de las trayectorias y propuestas de las y los candidatos el pasado viernes 29 de septiembre radio altiplano emisora de enorme tradición que pertenece al gobierno de tlaxcala fue arrendada al grupo el heraldo radio por lo que cambió totalmente su programación este acuerdo generó inconformidades porque se perdió un medio público a favor de los intereses de un grupo de radio comercial el tema llegó a la conferencia mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador quien pidió a la gobernadora de tlaxcala lorena cuellar y al presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano genaro villamil conversen con el dueño de el heraldo para llegar a un acuerdo hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia dijo el presidente lópez obrador la discriminación de las mujeres indígenas en los medios es una constante por lo que se requiere trabajar en políticas públicas más eficaces para su inclusión y respeto de sus derechos humanos este planteamiento se hizo en el conversatorio mujeres indígenas en sus medios hijas y guardianas de la oralidad que organizó la defensoría de audiencias del sistema universitario de radio televisión y cinematografía de la universidad autónoma de querétaro claudia magallanes profesora e investigadora de la universidad iberoamericana puebla dijo lo siguiente si no hay una participación evidente dentro de las industrias mediáticas de poblaciones originarias afrodescendientes y mujeres no es porque no existen y porque no sean comunicadoras y porque no sean capaces y porque no estén profesionalizadas en ello es porque esta violencia estructural y esta discriminación estructural que vivimos en este país les ha negado el espacio hay de navarro representante de la red de mujeres a marc en méxico resaltó así el papel de la radio comunitaria esta diversificación también de los medios y que tiene que ver con este esta puesta en boga del podcast no y de todos estos medios digitales ha facilitado también pues que las expresiones en lenguas originarias estén presentes en nuestro día a día sin embargo creo que pues también tenemos que pensar en el avance de pues las radios de uso social indígena dentro del cuadrante no por su parte que ni a berenice roque comunicadora comunicadora comunitaria se refirió a las posibilidades de los medios en el empoderamiento de la mujer pase por por distintas discriminaciones tuve que ganarme mi lugar tuve que ganarme mi nombre en la comunidad y eso pues fue gracias al micrófono gracias a la radio no y poder ahí ir como poco a poco y despacito colocando ciertos mensajes de que pues las mujeres valemos lo mismo de finalmente miriam lewin defensora del público de argentina hizo un relato de casos sobre estigmatización y discriminación en medios hacia las personas mapuches y otros integrantes de pueblos indígenas diferentes medios y analistas coinciden que la guerra entre israel y jamás ha sido uno de los eventos que más noticias falsas y campañas de desinformación ha generado en la era de las redes sociales en europa ya se están tomando cartas en el asunto los reguladores de las redes sociales abrieron una investigación sobre equis ante la prevalencia del contenido publicado por extremistas que incluía imágenes cruentas sin que la empresa de ilon musk actuará para evitarlo equis y meta han informado que han actuado de manera responsable para evitar la difusión de noticias falsas pero basta entrar a cualquiera de estas redes para constatar la desinformación que prevalece sobre este conflicto estas fueron las noticias de la semana regresamos al estudio de media 20.1 para más información con gabriel sosa plata muchas gracias a paulina gómez y muchas gracias a nuestra invitada de lujo rosario vidal bonifaz doctora que grato tenerte aquí en la universidad al contrario para mí es un honor regresar a mi casa de estudios es un placer y además estar en tu programa es un privilegio muchas gracias por la invitación bueno para nosotros también lo es porque evidentemente que parte de la historia que se ha escrito sobre el cine mexicano usted la ha hecho es decir ha hecho uno de los grandes aportes en este terreno usted por ejemplo tiene surgimiento de la industria cinematográfica y el papel del estado en méxico es uno de sus libros el otro cinematografía cinematográfica martes historia de una empresa fílmica sui generis entre otros artículos entre otras publicaciones también le comento a nuestra audiencia que la doctora tiene su tiempo completo allá en la universidad de guadalajara en este caso en la carrera de sociología en el departamento de sociología estoy inscrita desde bueno en el departamento de sociología yo creo que tengo no sé más de 15 años es que antes estuve en otro departamento en el departamento de historia pero más de 30 años allí en la en la unge en ahora precisamente en octubre voy a cumplir ya 36 años de estar en la universidad de guadalajara pues muchas felicidades y siempre impartiendo cátedra sobre sobre cine y ahora nos trae este libro maravilloso que está recién salido como se dice del horno estudios américa una alternativa a la producción cinematográfica mexicana en tiempos de crisis mil novecientos cuarenta y uno mil novecientos noventa y tres porque estudiar a los estudios américa a ver en el año dos mil catorce me pidieron a mí y a otro colega al doctor eduardo de la vega poner al día la historia de los primeros estudios más importantes de méxico y de toda américa latina estoy refiriendo a los estudios churubusco una primera investigación la hizo tomás pérez turren para ponerla al día de mil novecientos setenta y cinco al dos mil quince nos pidieron a nosotros hacer esto y cuando estábamos haciendo el trabajo a mí me asombró que no había prácticamente ni siquiera notas y que en los archivos más importantes de nuestro país en los archivos fílmicos me refiero a cineteca y a filmoteca de la unam tampoco había casi información de los estudios américa y entonces dije es que esto es una barbaridad sí porque yo considero que son los estudios los segundos estudios más importantes de nuestro país después de los de los estudios churubusco y entonces decide hacer esta investigación que le llevó cuánto tiempo hacerla yo empecé esta investigación en el año dos mil dieciocho y la terminé la terminé relativamente en el dos mil veintidós porque sea cuatro años de investigación y que tuvo que estar aquí en la ciudad de méxico para para ello qué archivos son los que consultó eso es muy importante consulté obviamente el archivo de la filmoteca nacional el de la cineteca nacional pero al final me tuve que ir a la hemeroteca nacional a la hemeroteca de nuestra máxima casa bueno de la máxima casa de estudios aunque yo sigo diciendo que la una me sigue siendo mi máxima casa de estudios aunque esté en la udg y también estuve asistiendo a la biblioteca lerdo de tejada porque a mí me impresionó ver que no había información sí de cuando surgieron quiénes fueron sus directores qué películas se filmaban porque además los estudios américa siempre están asociados a la sexy comedias y eso es falso sí porque tanto en los estudios churubusco como en los estudios américa se hicieron sexy comedias pero se hicieron comedias rancheras y se hicieron western y cine de terror y cine de horror y por supuesto cine de autor y afortunadamente para mí nadie había documentado esto no 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 yo he de confesarle doctora que para esta entrevista ya teníamos el libro pero para esta entrevista estuve buscando también información en internet en google no y pone unos estudios américa y efectivamente casi no sale nada obviamente ya en primer lugar aquí de este libro que ya decíamos apenas está está saliendo se está publicando pero referencias mínimas no obstante como decíamos en la presentación que estos estudios y como también lo acaba de decir después de los churubusco tuvo un aporte fundamental en el cine mexicano cuántas películas se filmaron en estos estudios en de lo que yo logré documentar entre películas que usaron los estudios para filmazón o se usaron para la para después la para la preproducción o la postproducción yo estoy documentando mil noventa y tres largometrajes porque hay que aclarar que además faltaría ser el otro estudio del sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica de cortos y medio metrajes que también usaron por supuesto las instalaciones en un detenido momento de los estudios américa ese sería otro gran estudio del que también prácticamente no hay nada yo aquí menciono algún esporádicamente algún corto algún medio metraje pero mi mi libro se dedica a los largometrajes que usaron de alguna manera las instalaciones de los estudios américa interesante entonces estos estudios doctora que nacen en 1941 no lo que pasa es que yo quise hacer un poco de historia de qué estudios había antes de que se fundaron los estudios américa y por eso ahí hay una una breve parte histórica de hecho en donde estuvieron los estudios américa antes estuvieron unos pequeños estudios que fue que funcionaron muy poquitos años que fueron los estudios cuauhtémoc y en esos estudios cuauhtémoc luego se van a fundar los estudios américa hasta ya en el año de mil novecientos cincuenta y siete a de acuerdo ahora estos estudios que nacieron privados o estatales no privados privados estudios américa fueron unos estudios privados que se formaron por medio de los productores más importantes de la época de ese momento estoy hablando de raúl de anda gutiérrez de don gregorio valerstein de los martínez solares de los los hermanos rodríguez todos ellos deciden crear unos estudios en donde su primer director fue el actor víctor parra que además en ese momento se encargaba de la asociación nacional de actores de la anda entonces deciden hacer estos estudios más de mil películas cuánto tiempo estuvo en manos de la iniciativa privada y después pasan al estado finales del setenta y cuatro principios del setenta y cinco es que ya los adquiere el gobierno bueno vamos a hacer el el corte así que por favor no se vaya y ahorita nos nos va a platicar cuáles son algunas de las películas directores que más brillaron en los estudios américa en el sistema nacional de protección integral de niñas niños y adolescentes sipina todas las instituciones que lo integran por ejemplo salud educación justicia entre otras se crean mecanismos políticas y acciones para que en conjunto y con la participación de la comunidad así como de padres madres docentes y en general personas que se encargan del cuidado y atención de niñas niños y adolescentes en cualquier parte de nuestro país se promuevan y protejan sus derechos y su bienestar como sabes todas las personas incluyendo niñas niños y adolescentes tenemos derechos humanos y las personas adultas tenemos una misión muy importante garantizar que la niñez y la adolescencia ejerzan y disfruten de esos derechos para que tengan asegurado un desarrollo adecuado participen en los temas que les interesan y vivan plenamente en bienestar como parte de la sociedad esto es la perspectiva de derechos de niñas niños y adolescentes transformemos nuestra perspectiva para que en todas las acciones que las personas adultas llevemos a cabo y en todas las decisiones que tomemos pongamos en el centro a las niñas niños y adolescentes siempre pensando primero qué es lo mejor para ellas y ellos esto es el interés superior entonces desde las y los legisladores en la creación de una ley hasta las familias en el trato que tenemos día a día con ellas y ellos seamos partícipes del cambio que nuestro país necesita para reconocer que niñas niños y adolescentes son titulares de sus derechos y asumir así que nos toca garantizarles y protegerles para que vivan felices y recuerda los medios públicos y cipina promovemos los derechos humanos de niñas niños y adolescentes gracias por continuar en media 20.1 recuerde que este programa si no tuvo la oportunidad de verlo al aire por el canal 20.1 o en los sistemas de televisión de paga en el país lo puede consultar lo puede ver en youtube ahí está disponible todo el tiempo este programa también se retransmite como usted ya lo sabe los sábados a las 9 de la noche también si tiene usted página en facebook pues ahí por supuesto que en la página de tv unam puede ver el estreno y también lo puede ver una vez que ya se transmitió también estamos en congreso tv los martes a las 9 de la noche y como le comentaba estamos con rosario vidal bonifaz platicando sobre este libro de los estudios américa antes de irnos al corte doctora pues me está usted platicando de por qué decidieron venderlo estos estudios que pasó dejó de ser negocio el estado quería intervenir mucho más en el cine que ocurrió no olvidemos que durante el gobierno de luis echeverría álvarez se da una supuesta apertura democrática en donde esta apertura incluye a los medios masivos de comunicación y por otro lado además el hermano de luis echeverría álvarez formaba parte de la industria cinematográfica era era el actor rodolfo landa era su nombre pero era el hermano de luis echeverría álvarez él él era rodolfo echeverría álvarez y se encargaba además durante o antes de su administración y durante su administración fue el director del banco nacional cinematográfico y se decide impulsar a la industria cinematográfica porque ya había pasado la época de oro teníamos estaba se tenían problemas de producción por su puesto de exhibición y se crean una serie de empresas como conacite 1 conacite 2 conacine se adquiere se va a adquirir películas mexicanas películas nacionales y otro de y otra de las cosas que se van también adquirir son los estudios américa para tratar de revitalizar la industria de hecho cuando se crea conacite 1 y conacite 2 el conacite 1 va a trabajar con los estudios churubusco y conacite 2 va a trabajar con los estudios américa a donde se va a impulsar un cine de autor que interesante o sea finalmente el estado toma una decisión ahí fundamental es como retomar las riendas de diferentes sectores entre ellos el de la industria cinematográfica sin embargo pues ya no como dice usted no era ya la época de oro del cine mexicano antes de pasar en esta a esta etapa digamos estatal que destacaría de además de esta producción de una enorme cantidad de películas que películas justo de destacaría por su calidad o también quizás algunos directores o algunos artistas que se dieron a conocer en este primer momento doctora por ejemplo yo tengo otra investigación como usted mencionó que es sobre cinematográfica marte que es inicia sus producciones precisamente en los estudios américa y la primer película que se produce que se filma y son los caifanes de juani bañez una muy importante película a donde por cierto hace un pequeñito papel Carlos Monsiváis como el Santa Claus y hace poco me tocó ir a ver la exposición de Héctor García en el museo del estanquillo y yo no sabía que Héctor le había tomado unas fotos a Carlos Monsiváis cuando hizo su papel de Santa Claus en los caifanes además esa parte de cuando están en un restaurante se filma en los estudios américa que interesante interesante y algunos otros directores por ejemplo por ejemplo el topo el topo del chileno Alejandro Jodorowsky que se produce en 1969 se va a filmar en los estudios américa que además contó con la fotografía de Rafael Corquidi si es además una fotografía barroca vamos a tener por ejemplo el debut de Juan López Moctezuma con la mansión de la locura él mismo también va a filmar la célebre Alucarda la hija de las tinieblas con Tina Romero y Susana Camini que van a tener ahí una afer se va por ejemplo a hacer la ópera prima también de Rafael Corquidi como Ángeles y Quirubines de cine de autor en la etapa estatal podemos mencionar por ejemplo El lugar sin límites de Arturo Riefstein El año de la peste de Felipe Casals Alfredo Gurrola por ejemplo que estudió en lo que antes fue el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos va a hacer su debut en los estudios américa a nivel industrial con la sucesión Jorge Fons también va a participar esto antes del periodo estatal José Estrada que son muchos los directores Oscar Blancarte con el jinete de la Divina Providencia Juan Antonio de la Riva que lo acabo de ver en el homenaje a Javier Robles con Pueblo de Madera No pues es realmente impresionante lo que terminó ocurriendo en los estudios américa bueno se queda el gobierno con estos estudios ya me ha comentado de algunas de las películas directores destacados también durante este periodo y llega la ola privatizadora y formó parte del paquete de medios que se vendió a Ricardo Salinas Pliego ¿verdad? Sí, nada más que sí me gustaría mencionar un poco antes también que hay toda una serie de directores que se forman en los estudios américa desde muy pequeños por ejemplo Raúl de Anda Serrano el hijo de Raúl de Anda Gutiérrez él creo que filmó 32 películas 30 de ellas las hace en los estudios américa su hermano Gilberto de Anda Serrano hace su debut en los américa con Cazador de Demonios Rafael Villaseñor Curi o Francisco Guerrero que empezaron de Jalacables terminaron afortunadamente filmando en los estudios américa por ejemplo Rafael Villaseñor Curi va a ser el director de las películas de Vicente Fernández Francisco Guerrero por ejemplo se va a iniciar con Valentín Lazaña el ratero de los pobres una especie de remake de Chucho el roto o Benjamín o Herácolio Bernal por ejemplo Mario Hernández va a hacer toda su carrera en los estudios américa prácticamente bueno hasta que desaparecen él se va a iniciar también con la película que viva Tepito por ejemplo además de que fue un guión de Javier Robles Javier Robles va a participar con guiones sobre todo para Mario Hernández y me gustaría también destacar que son muy poquitas las mujeres que filman en los estudios américa una de ellas fue la recién homenajeada Marcela Fernández Violante con el país de los pies ligeros María Elena Velasco hace casi toda su carrera en los estudios américa y también va a filmar la india maría el coyote emplumado en 1982 y va a codirigir con Tito Novaro ni Chana ni Juana y Cela Vega va a filmar Los amantes del señor de la noche en 1983 y Busy Cortés es la única que va a dirigir dos películas El secreto de Romelia y Serpientes y escaleras y finalmente Matilde Landetta va a filmar Nocturno a Rosario o sea su última película Matilde Landetta la va a hacer en los estudios américa también me gustaría destacar el papel de la única fotógrafa que hubo en los estudios américa que fue Laura Fernández López que usaba el seudónimo de Ferlo Laura Ferlo ella va a hacer la fotografía de mi abuelo mi perro y yo del secreto de Lola o Lola la trailera 2 o de la rielera todas estas dirigidas por su padre Raúl Fernández Fernández que si algún integrante de la familia Fernández Fernández me está escuchando a mí me gustaría rescatar la historia de vida de Laura Fernández López porque vaya que hace falta documentar también las historias de las mujeres que han hecho cine y que bueno fueron pocas por lo que dice ahí en los estudios américa ya se nos terminó el tiempo doctora Vidal en algunos segundos ¿por qué se vendieron los estudios américa? se venden con todo un paquete de medios se vende el canal 7, el canal 13, los estudios, el periódico, el nacional sí, tengo entendido que porque se necesitaba dinero para pagar la deuda bueno pues era el periodo neoliberal con Carlos Salinas de Gortari en el gobierno se privatizaron también los teléfonos entre otras empresas que pertenecían a las y los mexicanos y entre ellos pues estos estudios tan importantes el libro es publicado por Porrua ¿verdad? por Miguel Ángel Porrua Miguel Ángel Porrua exactamente y pues bueno ya está disponible en las diferentes librerías ahorita está sobre todo en la librería de Miguel Ángel Porrua están por distribuirla tengo entendido al sótano y a Gandhi perfecto pues muchísimas gracias no al contrario fue un placer doctora Vidal Bonifaz por estar en Mediamente.org y muchísimas gracias a usted hasta la próxima semana